Estamos aquí en Chiqui, mucho más y quiero hablarte de PBL Cargo, que es tu carga segura, es la oportunidad de que todas esas cositas que quieres hacerle llegar a tu gente querida, lleguen, efectivamente lleguen. Eso es gente seria que te va a ayudar con toda tu carga, bien sea aérea, bien sea marítima y recuerda que tenemos tres lugares en Miami, en Orlando, pero también en Atlanta y te dan la facilidad, esto es lo que me parece maravilloso, te dan la facilidad de que mi amor usted compre por internet y no tiene que llevarlo, sino que simplemente envíelo, envíelo a cualquiera de nuestras tres direcciones, eso sí, todo a un mismo lugar y nosotros empaquetamos y lo hacemos llegar, es maravilloso, pero importantísimo que recuerde es que estamos de lunes a viernes, no trabajamos los fines de semana, de 9 a 5 de la tarde y que además tenemos nuestra página donde tienes toda la información, pblcargo.com, pero el teléfono, allí te van a aclarar todas tus dudas, 786-678-5544, el agente de PBL Cargo, tu carga segura. Y ya estamos listos para conectarnos con nuestra coach espiritual, Amar Sahara, quien está con nosotros en vivo y directo desde Venezuela. ¿Cómo estás Amar Sahara? Hola mi vida, hoy combinan con los muebles esos bellos que tienen allá, están todos azules, mira, chica, la luna llena en Libra, que es la luna de los matrimonios, estamos en eso, entonces la cosa la tienen arrastrada, lo que es el anuel, el hombre este piqué y ahora Luis Miguel que no quiere la manutención para los niños, ¿qué es esto? ¿qué está pasando? Mira, ya que empezamos con esta bomba chismográfica, empecemos, porque un paparazzi en España logró captar un video donde Clara Chía le estaba poniendo una piqué y le dijo, eres un inútil, algo así, le dijo, eres un inútil, oh my God, hay peleas, hay peleas ahora entre Clara Chía y piqué. Mira, esta semana está candela, peleas de los matrimonios, peleas de piqué, peleas de los matrimonios más famosos venezolanos, pero sí, aquí la cosa se está poniendo candente, porque la mujer está floreciendo su verdadera personalidad y se las monta piqué más de una vez en la calle y no le da pena y está como bien brava con el tema de Shakira y le está diciendo, ese le estaba diciendo que no tenía fuerza para ponerle control a Shakira y que ella decía lo que le daba la gana y dijo públicamente que le da like a sus fotos y la llama, eso es lo que le pasa a Clara Chía, mi vida. Pero mira, la otra está que arremete y espérame, espérame, porque el chisme de Luis Miguel Piqui se extiende, una vez más tendrá que ir a la corte porque Araceli Arámbula, quien por cierto cumplió años ahorita comenzando marzo, dice que no pasa dinerito para sus hijos, pero además lo hemos visto muy acaramelado con una novia, por fin se le conoce novia al sol de México, pero mira, ese codo está que no suelta dinero. Mi vida se suelterá bien apagado porque ese hombre está ganando dinero ahorita, está haciendo plata no nada más con la cantada, que vergüenza un hombre que canta tan bello, que tiene la voz de los ángeles y no es capaz de cumplir con esa responsabilidad y la verdad que Araceli dijo, me cansé, me cansé y voy a decir la verdad, mi dinero de mis hijos lo voy a defender porque son los derechos de sus niños y en este momento ella va a ser presencia donde lo tenga que hacer porque este señor no paga, yo no sé por qué no, porque ese hombre no le falta dinero para darle a sus niños, así que mucho amor y si no esa relación se le va a venir a pique porque uno no puede hacer cosas malas y pensar que le va a pasar algo bonito, así que todo el mundo va a saber esa cara de Luis Miguel que él trata de ocultar. Ahora, ese será el mensaje para la novia nueva, así de amiga, cuando usted vea las barbas de su vecino a herder, mosca que usted va tan bien, porque ajá, dígame si el sol ahora va a tener otro niño con esta señorita, tampoco le pagarán, esta no es la primera vez que Araceli Arámbula, dice, epa, los reales de los niños dónde están, esto está complicado, pero espérame, ¿qué va a pasar con Anuel? Que no, que sí, que se divorció, que ahora le van a hacer una niña y había negado a otra, pero que sí, que la prueba de, ay, esto es una novela. ¿Tú qué me dices? ¿Qué dicen tus cartas? Ay, Dios mío, esta energía está complicada y mientras estas cosas suceden, déjeme decirle que también en el mundo del espectáculo hay muchas cosas y como le estaba comentando, también el régimen arremetió contra Ana Gabriel, otra que había dicho que no estaba de acuerdo. Ay, Dios mío, a Marzahara, cuéntame por qué esta novela está complicada. Mira, mi vida, aquí los matrimonios están en guerra, las relaciones están en guerra y ahí te escuché hablando de Ana Gabriel y aquí bien preocupado porque Ana Gabriel no quería venir por una cosa o por la otra y Ana Gabriel está en su mundo. Ay, Dios mío, que no se preocupe en el gobierno venezolano, que Ana Gabriel estaba en sus cosas, pero también para contarte de eso, porque Ana Gabriel va a otra cosa y tiene unos temitas ahí con su salud. Te cuento que hay muchas cosas ocultas en varias relaciones amorosas que se están presentando. Mira, mira, aquí cada quien, Anuel, que anda hablando de Shakira, le va a caer el hacha como le cayó a Piqué y como le está cayendo a Luis Miguel. Y mira, este es el año del divorcio y nos vamos a entrar de varios mandatarios. Varios mandatarios que o están divorciados y quieren hacer de que el matrimonio funciona o se van a divorciar y se van a separar. Espérate, porque ya que me la pusiste bombita, hay mucho que se ha analizado y dicen que entre Cilia y Maduro de aquello no hay, de Curucuchungo no hay. ¿Será que entonces esta sociedad por dinerito se rompe? Mira, mi vida, yo te voy a decir una cosa. Este matrimonio no le ha pasado nada bien. Ellos han tenido muchas cosas fuertes, han enfrentado situaciones que están todavía ocultas y que, bueno, más adelante se irán a saber porque hay muchos secreticos en esa relación. Pero, mi amor, mira, aquí, como dice Rocío Durcal, más puede haber la costumbre que el amor y a esta gente le conviene estar junta por lo que sea que sea. Pero, bueno, sí, claridad que por ahí pueden haber muchas mujeres que le quieren quitar ese hombre a Cilia. Así que, Cilia, cuídenlo porque se lo quieren quitar. Ay, no, perdón, permítame que me ría, permítame que me ría. De verdad, mujeres que, pero por amor no será. ¿Será porque quieren un sugar daddy que le pague la cosita? Porque, o sea, hello. Amiga, déjeme decirle que en ese sentido no creo que tumben esa torre porque Cilia va a proteger esos churupos con su vida. Con su vida. Bueno, no sé. ¿Cómo decía el teacher que se llamaba el síndrome de las mujeres que le gustan los tipos malos? Y bristofilia. Bueno, habrá más de una loca por ahí. ¿Cómo dijiste, Cilia? Bristofilia. Mira. Bristofilia. Mira, no, mira, ella que cuida, que cuida a su esposo porque, mire. Ay, papá. Se lo quieren quitar. Mira, hablando de gente que tiene como problemas en la vida, otro que estaba complicado con las parejas es Kanye West. Bueno, el que se llamara Kanye West ahora es 10. Que, por cierto, por cierto, la cosa está que pica y se extiende porque la gente de Adidas tiene 1.3 billones en zapatos que no haya que hacer porque ya rompió contrato con este señor y no los puede vender, no los puede reciclar porque crea problemas en el ambiente, no saben si regalarlos, no saben. Pero es 1.3 billones de dólares. ¿Qué va a pasar con Kanye? Sigue perdiendo popularidad y sigue perdiendo, mire. Platica de mi pareja, tampoco como que tiene. Este, este hombre está como esperando a ver qué va a pasar porque a este hombre lo van a sacar a zapatazos de todos lados porque a este hombre no se calma. Este hombre tiene así como esos angelitos, el diablito y el angelito a gesto, a aquello y el hombre anda buscando cómo levantar su imagen y no va a poder porque no se puede controlar. Porque, mire, meterse con la mujer le trae mala suerte. Esos hombres que se portan mal con la mujer, mira todo como ese hombre se ha venido abajo y Adidas lo va a sacar a zapatazos porque le ha hecho perder un dineral. ¡Ay, Dios mío! Bueno, estos son los bombazos del espectáculo. Nos vamos a una pausa, pero recuerde que seguimos conectados con Amar Sahara y el mundo de los astros. Ya venimos. Somos la familia Multiservice y aquí tengo el mejor equipo de expertos calificados que te ayudarán en esta temporada de taxes y te conseguirán el mejor reembolso. Además, tienes la oportunidad de participar en el sorteo de un carro y una camioneta cero millas. Nosotros estamos ubicados en la 9544 Southwest de la 40 Street. Recuerda que con la familia Multiservices todo es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!